Llegar a la meta Mirar hacia detrás, con todo lo conseguido te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento, mientras sople a tu favor Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor Que aquel que se queda en tierra, que va la parte peor Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar